Música Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, abrazados en la celebración del sexto aniversario de la marca de Zapatos Valdés Teleshow. Mariana Fabiani, el beso apasionado entre el conductor y su pareja. Flor de la B, Flor Torrente, el conductor charlando con Flor de la B, María Freites, Ivana Figueiras, Marcelo siempre acompaña a Guillermina en su faceta como empresaria Zaira Nara. Flor Torrente y Fabián Paz, Emilia Claudevil, Flor de la B, se saca una selfie con los diseñadores de Valdez Tinelli, charló con los periodistas Bárbara Lombardo, Guillermina Valdés y... Fabián Paz, Catarina Espineta, Benito Fernández con Guillermina y Fabián, Verónica Lozano, Valeria Macha y Alejandra Gravier también asistieron al festejo. El abrazo entre Vero Lozano y Alejandro Gravier con y... Ansaldi Andrea Burst, Tinelli abrazó a Mariana Fabiani, Guillermina lució un vestido negro super sensual y unos zapatos al tono Julieta Espineta, Verónica Lozano con Guillermina y Fabián Valeria Macha.